Música Muy buenas televidentes Hoy nos toca visitar la bola Los serpas nos desaconsejan la primera vía que teníamos estimada Vamos a tener que cambiar itinerario Comentamos la ruta Ascensión Cancho Blanco Música Aquí tenemos al aprendiz, el serpa oficial Vamos a ver Juan Caminando, caminando Y el resto de aspirantes, estoy muy fada con ellos, miradlo Esto no se puede hacer en una ruta En el destino Y me dijo redame a lo mejor Segundo mismo Es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo Aquí están los masai maras, a por nosotros Hemos llegado a la zona de los castañales Esto es un pechazo de preciosos Estamos aproximadamente a unos 450-500 metros aquí También queda un largo camino José, venga a la casa de bucear Llegamos al campo base número uno Nos ha caído un participante del pozo y tenemos que rescatar No te preocupes, ahora bajamos Ya le sacan, ya le sacan a Pedro, ¡ya le sacan a Pedro! ¡Bien! Tenemos nuestras dos primeras rezagadas ¡Ay, Mari Carmen! ¡Vamos, os de ánimo! Aquí tenemos el campo base número dos Solo se utilizaba en tiempos de nieve Y como aquí ya no nieva ¡Comienza lo duro! ¡Comienza el ascenso! ¡Que la cámara se cae! ¡Visto salvaje! ¡Visto salvaje! ¡Visto salvaje! ¡Visto salvaje! No sabemos lo que nos pueden esperar Música de ambiente Hemos llegado a la zona de Relá ¡Llegamos, sí! ¡Campo base número tres! ¡Reportamos! ¡Movemos fuerzas! ¡Mlegamos al gole! ¿Cómo están los aspirantes? ¿Crees que lo conseguiremos? ¡Hola, hola, hola! Se nos ha perdido José. ¡La pared! ¡Let's go! ¡Arrímate a la pared! ¡Mira la bandera! ¡Frío, frío! Ve si es que traemos esta bandera para el helicóptero. Lo que yo he dicho. Es verde, debe ser otro color. Es uno que lleva gorro roa. Está asustado, está asustado. ¿Qué? ¡Se va por ahí! ¿Tú lo has visto, no? Está complicando el ascenso. Estamos tres horas ya. ¡Muy duro! Soy la última moicana. Iba dando víveres a Juan Calleja y no sé a cuántos kilómetros estoy de la cima. Voy a seguir con mi camino. No hay más que Selva. Supongo que el equipo estará cerca. Porque se oye, se oye. Se oye gente hablar. Ahí está el equipo. ¡Desafío conseguido! ¡No hay más que Selva! 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 Ahí lo tenemos. El tercer mil de la asociación. ¡Desafío conseguido! ¡Desafío conseguido! ¡A ver si va a venir para acá! ¡Esta vaca que ella es del gran! Como debe... ...que nos cerramos en el cerro de las autos. ¡Nos hay más que Selva! ¡Nos hay más que Selva! ¡A una mecata! ¡El palo, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!